buenos días buenas tardes y buenas noches mis viciados viciadas hoy arrancamos desde el menú para que veáis lo que es la torre aquí es donde vemos realmente la personalización que tenemos de la parte exterior de la torre en esta cinemática se ve un poco como la tenemos la torre personalizada y bueno pues solo para que lo vierais de todas maneras vamos a continuar y un barrido y hacia adentro bueno pues vámonos vamos rápidamente a las colinas aureas el bastión creo que fue donde nos quedamos exactamente aunque ponga aunque veáis que ponía que cada uno de esos sitios de las colinas aureas tenía una misión pendiente en realidad es la misma misión porque es la misión de buscar el caldero de cerveza entonces claro no te van a decir exactamente el sitio en el que está te dicen que está en colinas aureas y te buscan la vida y por eso te salían esas tres zonas bueno vamos a hacer el equipo como siempre vamos a hacer dijimos 1 2 3 4 de cada de estos 3 4 5 y 6 vamos a hacer 6 de bermejos para que disparen a distancia ostias me he pasado vale vamos viridio vamos a eso es y los demás zark o parduzcos que son unos 21 es verdad es verdad podríamos haber cogido un poquito más de cada porque ahora el límite son 35 y no 30 no recordaba que habíamos conseguido 30 me pica mucho la nariz de cada vez que voy a grabar mucho bueno vamos allá que me pica vamos a ir al lado de la nariz que no es vale por aquí ya fui la estatua ha llegado a los dominios de Agatha señor los viridios han escapado y están buscando un portal adecuado a la torre vamos que la las últimas elfas he oído sus gritos desesperados ahí dentro sin ellas nuestra ancestral raza está condenada entrarás en la guarida del destructor de Sempinoctis hay grandes riquezas pero hay que matar al maestro y a su bestia dicen que la llama trituradora muerte y riquezas vale hay que poder entrar ahí por donde podemos mandar a nuestros esbirros van a ser zarcos ¿no? si van a ser zarcos a ver si con 4 hay suficientes ah pues no no se pueden por aquí o que bueno vamos a hacer una cosa vamos a todos eh 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 se ha quedado seleccionado el mandarlos eh ¿qué hace? ¿qué hace? ah y puedo controlar el poste ¿en serio? vale ahora que están todos aquí vale hay cosas del juego que todavía no controlo los zarcos los quiero para acá exactamente me voy con los zarcos a ver si puedo cruzar por algún sitio el agua este pero me da a mi la sensación de que no va a ser posible por aquí eh mira por aquí por aquí se pueden eso es eh ¿dónde van? no 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 cabrones no hostia con los zarcos que se lían con el elfo este a matarle me cago en 10 nada hay que matarle fallo nuestro no pasa nada a ver eh pues lo han abierto aquellos dos solos pues nada ya vamos a cogerlos a todos como la lío como la lío y me cargo a los que no me tengo que cargar me he matado un elfo así como el que no quiere la cosa venga ya ven un jefecillo bueno este con el lanzallamas y au muertecito no hace falta ni combate a ver que nos vamos a encontrar por aquí a lo mejor el mana me lo tendría que reservar un poco para los más necesarios pero bueno no pasa nada venga aquí un poquito venga venga un poquito más aquí aquí y aquí eso es y se acabó el combate vale y van a venir más por ahí que lo mismo digo lanzallamas eh no por ser porque el lanzallamas está disparando donde no hay bueno pues nada me han quitado un poquito de vida pero no pasa nada eso lo consigo rápido buscando pócimas por aquí ala se han pegado golpes todos ahí eh 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 que cojones se han metido en la hoguera se han metido en la hoguera y he perdido parduzcos joder de verdad que están torpes de verdad que están torpes eh o ha sido una mina que me han tirado esto porque aquí hay un tío de estos tira minas que estos dan mucho por culo eh eh cuidado vámonos rápido que va a aportar la mina y va a reventar a muchos de los que tenga aquí vamos vamos estoy perdiendo es birroja manta eh he perdido dos bermejos ahí a lo tonto joder vale pues vamos a seguir subiendo creo que voy un poquito vamos que todavía no han encontrado un portal vamos a coger las ánimas hostia han desaparecido las ánimas que putada pensé que no desaparecían las ánimas pero no he cogido nada de por aquí a ver aquí hay cosas no ah pues no se ve que ya han roto todo lo que había que romper aquí que putada vale ahí hay algo un saco de oro que nunca viene mal y cofrecitos venga eh eh vale y se me han cargado a uno eh cuidado que han tirado una mina ahí vale veremos si no revienta un zarco de esos que están por ahí eso es vale pues nada habrá que ir al portal y ya de paso cogemos más parduzcos como he perdido tanto esbirro es que no me lo explico hemos empezado de cojones venga a ver ahí esas cajas y esos que hacen ahí venga estas cajas esos que se le quedan ahí que yo me voy hostias hostias el cabrón de lanzallamas vale vamos a dejar aquí a todos mis esbirros mierda 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 va directo a por todos los esbirros que cabrón en serio madre mía me he quedado con 11 esbirros vale que guay a ver los zarcos que se dediquen a a resucitar ahí wow que es cabechina que es cabechina creo que no me ha quedado ni un solo viridio no no me han quedado dos zarcos dos madre mía de verdad que es cabechina vamos a coger aunque sea viridios y el saco no lo han llevado porque los he llamado antes de tiempo vale y yo creo que no se ha cargado más porque no ha querido la virgen vale pues dos viridios hostias tengo 19 viridios solamente ahora vamos a coger un par de viridios solamente por si acaso y parduzcos a tope vamos llevamos un par de cada ¿no? de los otros por lo menos si un par exactamente de cada eh todavía podría coger ah no no que tengo 29 pero exactamente tengo los 35 vale joder con los enanos empezamos de puta madre pero vamos pelujo hemos empezado la partida cago un 10 ahí ya hemos cogido el saco que era lo único que había yo creo ¿cómo andamos de oro? 13.000 no está mal teniendo en cuenta que las personalizaciones del castillo ya las tenemos a tope que yo sepa no hay nada nuevo a lo mejor más adelante desbloqueamos algo pero no lo sé vale así que están buscando el portal para la nueva zona los los espirros que se fueron con la estatua de la diosa a modo de caballo de troya si no sabéis de lo que estoy hablando podéis ver el vídeo anterior que ahí se explica el vídeo anterior que si no recuerdo mal lo titulé diosa de troya creo o estatua de troya no me acuerdo bueno vale eso es voy a ir a por de la flecha yo solo porque estos matan esbirros como nada con un flechazo te pueden matar uno o dos vale nada más que es que voy yo solo contra estos y se acabó el puesto venga ala ahora ya si quiero los eh 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 ahí hay otro y encima de flecha y se pone el overlord a atacar a la puerta venga a ver ahora si los llamo venga llamarlos a todos eh se ha quedado ya alguno vale si se habían quedado como atascados vale los tenemos a todos mierda un bueno vamos a poner aquí este para que resuciten a madre mía como están están salvajados estos estos vale y menos mal que no están bebiendo cerveza que se ponen más violentos me cae con 10 wow wow que dices mira voy a ir a a por el uh ese está bebido eh se le ha pasado el efecto perfecto hay que aprovechar eso cuando se le pase el efecto eh 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 cuando apuntan a un sitio lo bueno es que tardan en girar entonces esa es la técnica para para ir contra estos tíos venga ahora una vez ya hecha humo ya nos podemos ir a por los espirros aunque también no estoy siguiendo la técnica de las minas porque cojo una mina y se la llevo a los tíos y les reviento a minazos pero es lo que es no lo estoy siguiendo yo eso vale aquí un poquito de esto vamos a hacer que beban vale creo que aquí no hay nada más que hacer nada más que entrar ahí dentro bueno estas cajas pues eso ya son puertas que están reventando ¿no? vámonos eso es darme maná que no viene nada mal nada mal vámonos salones reales vaya parece que la minería ha debilitado la estructura del lugar cuidado señor no querrá acabar enterrado entre escombros y trozos de enano vale pues como son lanzallamas esta vez si voy a utilizar el tema de las minas hostia pero hay que tener cuidado creo por el tema de las torres ¿no? y es que el lanzalemas ese llega bastante lejos así que hay que tener cuidado vale que se vaya uno al lado del otro y que reviente va no se va al lado vamos a esperar a que reviente eso es venga nos venimos hasta aquí y venga y nos venimos hasta aquí cuidado con los escombros que me matan al espirro eh ahí al lado eso es vale eso es bueno pues eh pues no está muerto vamos a darle con otra mina y podemos tirar todo esto todas las torres y todo se supone que si pues cuidado porque las llamas se han quedado ahí un poco cerca vale pues aquí ha quedado un par de bichos de estos vale vamos rápidamente ahí mismo por ejemplo bien ya hemos tirado eso también venga vamos a coger esas ánimas y ahí se están equipando venga amigo vale tenemos todos así que de momento no necesitamos este pozo a ver que se equipen un poco no hay nada más no venga ese va a entretener a wow que dices lo bueno es que los bermejos hacen como de pared contra el fuego pero de todas maneras un bermejo lo necesito aquí ahora que este va a ser el que mueva la mina hacia donde está el tío vale pues no sé que cojones ha pasado no sé si es que con las llamas ha reventado la mina así que nos hemos quedado con un bermejo guay vale rápido si revientan la mina con el fuego así que hay que tener cuidado hay que pillarlos un poco desprevenidos porque si no vale ahora ahora eso es de todas maneras esas minas son muy cortas revientan muy rápido vamos de una cosa no quiero quedarme sin el bermejo que tengo entonces tenemos un saco de oro ahí rápido dejamos que ala que se revienta vamos a coger un parduzco ya que tenemos un espacio ahora bien y se abre la puerta joder estos los tengo un asco estos que llevan ahí como son unas ballestas ahí un poco venga pues vamos a hacer una cosa los dejamos aquí a todos madre que me digo a ver si voy a quemar a los míos venga eh eso es venga disparar a tomar por culo eso es voy a coger toda esta anima eso si me ha gustado vale entonces tenemos aquí para venir a coger oro y alguna cosita más a ver aquí vienen o que vale venirlos todos y bueno pues que se equipen todos el portal se supone que está ahí al lado así que no debería haber problema en que lleven el saco no creo que haya ningún enemigo que se les vaya a entorpecer aunque no me fío no sé si estoy haciendo bien vale a ver vamos con ellos un poco por si acaso no sé si habría que tirar esto todo yo creo que no hace falta vale el portal está ahí así que a esperar solamente para llevarme a los esbirros y vamos a ir con los parduzcos seleccionados 30 parduzcos y un bermejo dos viridios y dos zarcos si vale así que vamos con los parduzcos venga bueno pues espero que os estéis suscribiendo a mi canal que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo y sobre todo en los comentarios me gustaría que me dijierais que tal suena la voz porque estoy retocándolo últimamente un poco y bueno tengo una voz un poco cabrona entonces me vienen bien los consejos yo lo que no tengo es oído tampoco para para dar un poco con el puntito exacto así que bueno pues ecualizar un poquito que no me suene de más de hueca de más de de nasal vale a ver ese debe de ser Abundio Abundio el rey Abundio no me salía el otro día el nombre vale eh pues se ha alargado vale me mandará ahora a guerreros ostias que cojones vale que guay entonces que tengo que tener cuidado cuidado de que no me mate a los vale y encima lanza ya más cuidado y como cojones voy contra este tío vale muy bien me va a matar algún esbirro fijo supongo que hay que pillarle por la espalda cuidado cuidado claro que los esbirros me vienen detrás no tengo el mismo control sobre ellos es que a lo mejor unos viridios que saltan y se colocan encima es que es muy rápido girando Dios vale pues vamos a mandarlos a todos y a ver que pasa se mete se suben todos a la máquina así que vamos a perder aquí esbirros a manta y encima no los tengo seleccionados a todos vale solo me quedan esos cinco parduzcos que guay no se si esto hubiera sido mejor un combate yo solo contra la máquina a ver donde pone la vida que tiene ahora no esto no hace nada que guay y como cojones puedo yo con esta máquina y no sale la vida joder que tiene mucha vida que ha pasado ahí vale algo hemos hecho bien porque se larga pero hemos malgastado 35 pierros vale ha roto la puerta aunque se veía rota antes lo ha derrumbado como para no poder escapar que guay eh cuidado porque va a lanzar fuego o que va a hacer vale la mitad de vida por eso ha salido en la cinemática ahora vale 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 hostia si una mina y como le tiro esa mina si no tengo si no tengo esbirros y aquí no hay pozos para coger esbirros bueno por lo menos mientras se da golpes tengo yo posibilidad de pegarle vale me tengo que alejar para ver la vida si se la estoy quitando poco a poco lentamente pero si vale está tirándolo todo vale vale se va a dar otra hostia hombre la verdad es que con el overlord que no nos tenemos que estar preocupando de los birros se hace lento pero se hace joder es que nos da al girar pero vamos tampoco nos hace un daño excesivo también tener en cuenta que tenemos la armadura al máximo está subida al máximo la armadura no sé si os lo dije en el anterior vídeo vale venga las espadas también que eso sí recuerdo haberos lo dicho en el anterior vídeo para ver cómo andamos se va muriendo poco a poco pero en serio me pesa mucho haber perdido 35 birros con este bicho porque ahora mismo le tiraríamos minas mientras está así aturdido por así decirlo pues le meteríamos una mina y así sería la forma de cargárnoslo del todo vale pues la trituradora está ahora no sé si nos tenemos que cargar también a abundio por separado no pues abundio está ahí no tiene pinta o si un poquito ennegrecido por la explosión si vamos a por abundio o es reventarle solamente vale es matarle yo creo bueno pues el héroe de los enanos el rey abundio muerto mire mire que cantidad de energía maligna perfecto y esa hacha de oro y esa corona si tuviéramos pierro se la colocaría alguno vale se va a derrumbar todo ah no vale parecía el tesoro de abundio creo que debería guardar ese oro a buen recaudo señor si sus mujeres la raza de los elfos desaparecerá de la faz de la tierra vale no van a hacer elegir somos las últimas no dejes que el mundo olvide la belleza de los elfos maestro este lugar se está derrumbando o el oro o los elfos vale pues hay que elegir oro no me hace falta que yo sepa ahora mismo para nada ya así que aparte que intentamos ser buenos vamos a intentar eh y por qué no se pueden coger las dos cosas son diez y vale y el oro también no pero también las he salvado hostia vale que por ir a por el oro se han muerto pues la hemos cagado no era lo que pretendíamos precisamente vale pero vamos que le habíamos dado a la rueda y habíamos activado el puente o sea que que guay la estoy liando en este jugador por tal sin sin pretenderlo bueno pues treinta y cinco esbirros y el oro que pasa diecisiete mil de oro no sé si se ha añadido encima el oro o no vale pues nos hemos pasado el riabundio y demás pero seguimos buscar el caldero de cerveza eso no lo hemos conseguido o sea tiene que estar en algún sitio eso no lo hemos quedado seguro que en la fábrica de cerveza en algún sitio y no no nos hemos dado cuenta bueno aquí no había nada yo creo ya creo que no no porque por aquí hemos dado vueltas que silencioso está todo es raro que guay nos hemos cargado a la raza de los elfos muy bonito así que veintitrés por ciento de maldad y subiendo y lo que nos queda madre mía los elfos se mueren los elfos se mueren bueno pues vamos a entrar a la fábrica de cerveza y terminaremos el vídeo cuando a ver si encontramos el caldero esto era la fábrica de cerveza si la fábrica de cerveza digo yo ah vale el pozo había un ascensor vale digo yo un pozo un ascensor había aquí si que ya decía yo digo teníamos varios caminos fábrica de cerveza dos la segunda planta o el sótano vale pues eso será eso será eso que se veía ahí es el corazón de la fábrica señor vale pues vamos con parduzcos tenemos que tener cuidado por el tema de ah vale podemos venir por encima de la tubería vale hay que hacer beber a los a los esbirros para que se hagan más fuertes que ahora nos viene un combate jodido vale tenemos ahí tenemos ahí también abajo vale vale o sea hay que traerlos por aquí a ver no puedo ir con el overlord y no llego con el lanzallamas guay eh han bebido todos que beban y recién bebido los mando a por esos que estén a tope venga rápido antes que se les pase el efecto los mando venga rápido 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 hostia las llamas los de las flechas que asco les tengo y no puedo ir con el overlord que es putada con el overlord no tendría problema vale hay que ir a por aquella madre mía si estoy perdiendo otra vez esbirro jamanta vale pues claro no saben dónde ir pues tengo que comandarlos yo y llevarlos pegaditos a la pared yo creo que si los llevo pegaditos no los pueden dar eso es bien vale la he liado tenía que haberlo hecho así del principio vale he perdido ahí unos poquitos vale y por este lado pasará lo mismo vale son dos puertas o sea dos llaves pero aquí no hay venga rápido a ver cogemos a todos y los comandamos directamente a todos que a veces se atascan los llevamos pegaditos a la pared venga eso es y ya está vale rápido 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 veniros veniros coño no los llama ahora vale y ahora vienen aquí a manta eso y danza ya más venga así no pasa nada venga más parduzcos lo bueno es que parduzcos tengo bastantes porque siempre voy en cabeza con cabeza de que los voy a necesitar vale ya le pegué al micrófono a ver ahí bueno pues no sé si ya el caldeo de cerveza cójalo y ganará un punto decisivo contra los enanos no soportan estar sobrios llévelo a la torre y los esbirros aumentarán su fuerza permanentemente hostia eso es buenísimo eso es buenísimo van a aumentar la fuerza de manera permanente va ee 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 bueno el portal está aquí o sea que vale vamos bien se acabó venga vamos 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 estaba cerca el caldero de cerveza vale es nuestro veamos si ahora nos prestan atención si estamos a tope ahora vale entonces los esbirros son más fuertes eh ya no tenemos misiones activas nos vamos a la torre vamos a ver a la torre que pasa los esbirros han encontrado un portal retirado señor creo que es el desierto rubotiano vale esta zona solo se puede acceder desde desde un portal así que no la hubiéramos encontrado vale pues se supone que ya nos hemos pasado todo esto y tenemos que ir a desierto rubotiano eh bueno se supone que tenemos el caldero de cerveza lo tenemos todo vámonos a ver vamos al sitio que cojones ah estos son los esbirros que había metido en la estatua vale vale que estaban en el desierto sedientos 21 de bilidios creo que son son los que menos tengo pero con diferencia vale vamos a coger dos de bilidios dos de zarcos aunque aquí zarcos vale no me voy a ir de todas maneras no sé que estoy pensando porque ya llevamos un vídeo bastante largo vamos que está bien 30 minutitos de partida no voy a no voy a empezar el juego porque entonces ya como empecemos ahora el desierto este nos podemos tirar aquí lo que no está escrito así que voy a dejar aquí el vídeo espero que os esté gustando el juego está bastante interesante ahora por donde va esto y nada ya sabéis me dejáis vuestros comentarios aquí abajo y mañana más y mejor